La alcaldesa Claudia López aseguró que el próximo año se dará el regreso a clases. Se lo digo con todo el amor y el cariño a FECODE y a la ADE, pero en enero vuelve la educación pública a Bogotá sí o sí, no más excusas. Bogotá está preparada responsablemente para hacerlo con todos los estándares de bioseguridad que cuiden de la mejor manera a los niños, niñas, jóvenes, maestros y maestras. La ADE señaló que si para el próximo año tienen que volver, el distrito debe cumplir con ciertas condiciones. Eso le decimos a usted, señora alcaldesa, no más excusas para que inviertan los colegios los recursos que se requieren para la bioseguridad. No más excusas, señora alcaldesa, para que se mejoren las condiciones de infraestructura en los colegios. Esperamos realmente que se dé ese diálogo, esas mesas de trabajo para poder adecuar las condiciones que se requieren en las instituciones para retornar el año entrante. Los padres de familia piden una reunión con la secretaria de educación para manifestar sus condiciones de regreso. Que la condición epidemiológica sí lo permita. La segunda, que los protocolos de bioseguridad sean asumidos por la Secretaría de Educación y se construyan conjuntamente con la comunidad educativa. Desde la ADE piden también que se disminuya el número de estudiantes en cada salón y mejorar las condiciones de los maestros. La segunda, que los protocolos de bioseguridad sean asumidos por la Secretaría de Educación y se producen las condiciones de infraestructura en los colegios.